Se viene la primera, comienza el año con alegría, sábado 22 de febrero, fiesta de los 80 y 90 de Con Alma y Vida, en Carnaval. Toda la fiesta de los 80 y de los 90, música, luces y mucha diversión, barras, seguridad, estacionamiento privado. Los carnavales de los 80 y 90 de Con Alma y Vida, sábado 22 de febrero, 23 horas, Quinta Nazareno, calle 8 y Costa Canal, Posito, anticipadas en AM1020 y Santería Pachamama, Posito. No te quedes afuera, si te animas, venite disfrazado, te esperamos.